Con tan solo 18 años de edad, Martín Beltrán es una de las nuevas promesas musicales de la región. Además de poseer una grandiosa voz, destaca por componer sus propias canciones, inspiradas en experiencias propias. Y es que en la familia Beltrán, la música es algo que se lleva por dentro. Martín heredó de su padre la vena artística, que hoy en día tanto lo enorgullece. Cuando tenía 13, 14 años, pues me dio por escribir canciones, porque empezaba a conocer muchos artistas que admiraba yo y su principal, se puede decir, talento era la composición. Entonces, no sé, me inspiré y pues así la típica ruptura de corazón. Una ruptura amorosa fue motivo para componer su primer canción, la cual nombró lo que nunca comenzó y actualmente se encuentra promoviendo su nuevo sencillo, Otro Shot, letra de su propia autoría, con la cual busca llegar al público sinaloense. Siento yo que no tengo un género en específico y nunca me he inclinado por algo. Me gusta lo romántico. Creo yo que es lo más bonito y pues le llega a todo mundo. Todo mundo tiene sentimientos y todo mundo puede ser romántico. Si hay algo que Martín tiene presente es que nada es imposible y es que la perseverancia es clave para lograr el éxito. Es por ello que busca cruzar fronteras a través de su música e inigualable talento. Kenia García, Meganoticias.